Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy quiero enseñarles unos tips Cómo hacer algunas entradas Cómo presentar las frutas Incluso cómo envolver los regalos para que queden todos iguales Para un baby shower Pero bueno, les voy a contar un poquito Mi mejor amiga está súper embarazada Le están haciendo mucho baby shower Y obviamente yo no me voy a quedar atrás Además que es la madrina de Helen Entonces para esto me he inventado un baby cue O sea, un barbecue baby shower Bueno, la primera idea que traigo a colación Es cómo envolver los regalos para que queden así todos bonitos Y colocarlos como parte de la decoración Van a necesitar obviamente unas tijeras Cinta doble faz Una cinta decorativa En este caso yo escogí esta de cuadritos Y bueno, aquí es donde les voy a mostrar el truco Para no gastar tanto dinero en papel regalo Y ustedes saben que cuando de regalos se trata Uno lo que hace es romper la bolsa y sacar el regalo Entonces para esta idea conseguí este papel Papel craft Que es una versión bastante económica Vale el pliego como 300 pesos Entonces digamos que vamos a ver qué voy a hacer con esto Así que vamos a ver los pasos Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro pliego de papel Y vamos a buscar los regalitos que vamos a envolver En este caso yo escogí regalarle todo lo que tiene que ver con el baño al bebé Entonces empaquemos las toallas Voy a tomar una medida más o menos hasta aquí Vamos como una manito y otra manito acá Y tendríamos que cortar por aquí Con este espacio del regalo Ya tenemos el papel cortado a la medida del regalo que vamos a empacar Sacamos el regalo Y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el papel a la mitad exactamente Y tenemos nuestra envoltura doblecita Ahora lo ponemos de este lado Y vamos a doblar tres deditos Del otro lado vamos a hacer otra vez lo mismo Unos tres deditos Y doblamos Aquí es donde entra a participar la cinta doble fase Lo que hacemos es que cogemos una medida más o menos hasta acá Y cortamos Vamos el papelito a la cinta doble fase Vamos a doblar el pliego Marcado antes así Queda pegado y como les digo no tiene que quedar perfecto porque Ahorita en el resultado final nos daremos cuenta Se ve divino Y nos viene quedando algo más o menos así Como una bolsa Ahora lo que hacemos es que cogemos como unos dos centímetros O sea dos centímetros no dos deditos Porque si hablamos de centímetros nos perdemos Pero entonces dos deditos y doblamos aquí así Pero no lo vamos a marcar Simplemente vamos a coger nuestra tijera Y hacemos un cortecito Y más o menos a los Como una manito así cinco Hacemos el otro acá Y listo Entonces nos vienen quedando como unos ojales Que alienta a jugar nuestra cinta Entonces si queremos que nos quede un moño largo Tenemos que utilizar bastante cinta Entonces digamos que Digamos que utilizamos un metro Aproximadamente un metrico de cinta cortada Y tenemos nuestro regazo Bueno nuestra segunda idea Es la siguiente ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros invitados? Bueno para esta idea Tengo algo súper sencillo de hacer Y son como unos mini pinchitos Como unas hamburguesitas pero sin el pan Bueno vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Para eso necesitamos Tomate cherry Que son los chiquiticos Necesitamos quesos así en cuadrito Vamos a necesitar Tocineta A quien no le gusta la tocineta Vamos a necesitar unas mini albondiguitas de carne Ya previamente hechas Así como lo están viendo en pantalla Y vamos a necesitar lechuga Y obviamente vamos a necesitar Lo más importante Un cuchillo Y los palillos Donde vamos a hacer Nuestra presentación de mini pinchitos Mini hamburguesitas Mini pasabocas Entonces ahora vamos manos a la obra Previamente partido en cuadritos Lo mismo vamos a hacer con la tocineta Cogemos la lechuga Y también la partimos en cuadritos A quien le gusta la lechuga Y le cogemos Cuadritos más o menos así Ah bueno El tomate cherry También lo vamos a partir Por la mitad El orden de los ingredientes Cogemos el pincho Digo el palillo Y puyamos el tomatico De esta manera Por toda la mitad Y lo empujamos Hacia el final Chirrete no te voy a dar más Ahora cogemos La lechuga Y hacemos la misma operación Hacia la mitad Así Ahora cogemos Una tocineta Y la ponemos a la mitad Con la tocineta Hay que tener cuidado Porque como es tostadita Se puede quebrar Después cogemos Un quesito Y a la mitad Y después vamos a coger Nuestra carne Que es el principal ingrediente Y nos viene quedando De esta manera Miren que lindo se ve Y para nuestro tercer invento Decorativo Vamos a ofrecer frutas En nuestro baby shower Claro que sí Hoy te voy a mostrar Una manera muy linda Y decorativa De ofrecer las mejores frutas Del mundo y del universo Que vamos a necesitar Una sandía patilla Vamos a necesitar Diferentes tipos de frutas Las que ustedes prefieran Preferiblemente Que sean como duritas En este caso Yo utilicé Cuadritos de melón Vamos a tener Todo previamente picado Cuadritos de mango Anda se cayó Vamos a tener Kiwi Ya en rodajitas Vamos a utilizar Fresas Vamos a necesitar Apio Ya van a ver Para qué es el apio Vamos a necesitar Pinchos De este tipo Como de chuzo Grandecitos Y vamos a nuevamente Utilizar los palillos pequeños Vamos a tomar Nuestra sandía Y la vamos a cortar Así Entonces Para esto Yo les recomiendo Que la parte fea De la sandía La dejen para abajo Así Y la parte más bonita La dejen hacia arriba Entonces vamos a hacer Un corte De esta manera Un poquito Más allá de la mitad Como un cuadro ¡Tarán! Nos queda así Una vez Se le hemos partido Vamos a escarpar Ahora la carne De esta manera Y bueno Una vez ya hemos terminado De sacarle toda la carne A la patilla Probamos Está dulce Bueno Una vez tenemos Nuestro caparazón De patillas Lo vamos a colocar Boca abajo Y vamos a hacer Como unas marquitas Como les digo No tiene que quedar perfecto Ustedes miran A ver en todo el centro Y hacemos Y hacemos Unos cuatro Cuatro estrellitas Con el cuchillo Una vez metemos El cuchillo Lo vamos a girar Así Con el cuchillo Y giramos Así Muy delicadamente Porque no queremos Desbaratar La patilla Y perfecto Wow Sinceramente Es primera vez Que lo hago Cuatro huequitos Y vamos a utilizar Estos largos Y los vamos a poner Aquí así Ching Hemos metido Todos nuestros palillos Nos queda como Una patrilla Así Entonces Ahora Con este chicharrón Que tenemos acá Vamos a Muy delicadamente Vamos a partir Lo que sobra Del palo Pero muy delicadamente Una vez Tenemos nuestra Parrilla lista La tenemos Aquí a un ladito Y vamos a utilizar El apio Vamos a utilizar La parte del apio Que está pegada Casi que al final Del tallo O sea Lo que es más duro Una vez Tenemos nuestros Tallitos Que son duros Totalmente duros Vamos a voltear Nuestra parrilla Y en los huequitos Que hicimos previamente Vamos a colocar Las paticas De nuestra De nuestro asador De frutas Una vez tenemos nuestras paticas Metidas Volteamos Volteamos nuestra parrilla Y nos viene quedando Algo Vamos a hacer Los pinchitos Con las frutas Esta parte Ya es súper fácil Cogemos Nuestro asadorcito Y lo ubicamos En una En la mesa De decoración De lo que Lo vayamos a poner Y colocamos A atar Nuestros pinchitos Hemos terminado Con De nuestro Tete ¡Vamos! ¡Vamos! a la homenajeada con sus regalos, sus cositas. Hola, Simón. Hola, Machi. Muchas gracias por este lindo detalle. Qué bella. Qué hermoso. Yeah. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que le den muchos me gusta, déjenme comentarios de qué más quisieran ver en este canal y, obviamente, adivinen qué. Les mando muchos amigos. ¡Chao!